esta plataforma bueno hay que decir es una plataforma privada al final de cuentas de China que de hecho podría ser vendida a una compañía de los Estados Unidos es muy probable y hay varios compañías americanas incluso europeas que han estado interesadas en TikTok al menos en comprar acciones el día de hoy Canadá hace un tema vamos este anuncia cómo bueno cómo están llevando este tema allá y la empresa TikTok reacciona porque al final no quiere que luego otros países empiecen a tomar esa actitud y es de las primeras plataformas globales que hacen lo que te voy a decir abrieron el código abrieron el código y dijeron a ver ustedes aquí está nuestro código chequen lo que quieran no porque ya ves que Trump le empezó a decir a meter cizaña de que no es que anda estar espiándonos ahí con la TikTok y no sé qué pues dijo TikTok pues chequenlo ahí está todo nuestro código revísenlo de pe a pa analicen todo lo que quieran y ellos pues bueno obviamente tienen también sus derechos tienen totalmente derecho a defenderse y dijeron no hay forma de que nos quiten de los Estados Unidos aquí vamos a estar por mucho tiempo vamos van a o sea como debe ser al final de cuentas si tú no si el que nada te nada debe nada teme no y si y si pues bueno está seguro que no es una compañía que tenga un trasfondo por ahí pues investiguenle no investiguen lo que quieran ahí está nuestro código nosotros aquí vamos a estar por mucho tiempo han dicho la compañía de TikTok y es un tema que ahí le ha fallado mucho al presidente Donald Trump en el tomar como enemigo un país que ha sido socio por décadas sobre todo ahora del cual depende Estados Unidos o sea depende en el tema médico depende en el tema tecnológico y mucha gente se ha ido con la finta de Donald Trump no de dice y al final de cuentas todo el mundo a nivel planetario pues está asociándose y haciendo negocios porque son primero que nada grandes consumidores logras vender lo que quieras Hollywood para empezar Hollywood le está sacando un dineral a la China está vendiendo películas y películas y películas y bueno allá venden el boleto baratísimo pero con que te entre un 1% de todos los chinos con eso tienes para no superar por mucho los ingresos que tienes en Estados Unidos esto realmente se ha vuelto China una necesidad a diferencia por ejemplo de cuando Rusia que Rusia era independiente y China y Estados Unidos era independiente de Rusia no entonces ahí era otro tiempo era otra idea no porque se busca hacer la comparación de la guerra fría pero tal vez más bien es otra vivencia ahorita lo que estamos viendo es una guerra por la competitividad una guerra por la tecnología una guerra por no más en ese sentido no tanto en una guerra armamentista porque pues a ninguno no les conviene en ese sentido sería pérdida para los dos pero lo interesante de TikTok es que ojalá sinceramente que haya más redes sociales de otros países que no todas las redes sean solamente de un solo país al final de cuentas que empezaron a surgir redes no que digas ah pues el centro neurálgico de x red pues está en Brasil y esta está en en Argentina y esta está en México y eso está en este no sé en Tokio no sé no pero cada vez vemos más redes sociales de otros países que quieren hacer algo y no las dejan no las limitan no nada más por o sea no creen que nada más TikTok la han limitado han limitado a otras redes sociales precisamente porque no son de los Estados Unidos entonces hay que cambiar eso y yo creo que va a ir sucediendo poco a poco va a haber nuevas redes redes sociales de otros países y así será no pero bueno qué más han dicho de TikTok pues no me digo en referencia a lo que estoy diciendo ahorita digo no me sorprende también por la cuestión de que también se puede ver este como será la palabra correcta tengo la palabra chistosa el agandalle el agandalle el agandalle por parte también de empresas estadounidenses que no les gusta tener competencia presión por ahí claro ya decía este Mark Zuckerberg cuando hace poco y no me gusta TikTok por cierto o sea digo sí me he metido dos tres veces tengo una cuenta pero no no es fan no soy fan de TikTok ni nada pero me me gustaría que hubiera muchas redes sociales de todos los países así ya ven unos días tuvieron que ir ante el congreso por cuestiones de monopolio facebook twitter también alfabet pero alfabet resultó que la verdad no es monopolio de hecho ellos han sido los que han perdido durante la pandemia ha ganado mucho amazon ha ganado facebook ha ganado twitter pero en cuestión de alfabet que es google básicamente pues ellos no han perdido pero bueno la cuestión es que decían filtraron un correo donde Mark Zuckerberg decía que pues tenían suficiente dinero para comprar cualquier startup cualquier aplicación novedosa que quisiera que empezara a despuntar ellos la compraban digo al final de cuentas compraron instagram y compraron creo que snapchat no no lo whatsapp whatsapp o sea han estado comprando cualquier cosa que pueda ser un peligro para el monopolio para el liderazgo que tiene facebook claro tienen con que y ya nada más como para cerrar no elon musk hoy buenos bueno más bien ayer sale en un podcast ya es que le gusta ir a los podcast no entonces va a otro podcast y ahora en lo que es el periodo el podcast del periódico automotive news dice bueno que para él china es un gran país dice porque la gente es muy disciplinada muy trabajadora y en eeuu la gente cada vez es más complaciente más floja sí pero no quiso decir flojo no quiso decir más flojo pero sí la verdad es que es esa insinuación no de todo lo quiere más rápido lo quiere fácil no se quiere esforzar por lograr cosas no y digo tiene fama elon musk de ser un workaholic no que trabaja más o menos 14 horas diarias lo que él siempre ha dicho y que bueno pues en ese sentido asegura vamos obviamente no estaba por para nada alabando la forma de gobierno ni nada sino lo que decía era pues que la gente es muy enérgica que es muy activa muy creativa que está generando grandes cosas y bueno alabó bastante china y criticó a eeuu claramente dice no lo siguiente me dice china es genial y advierte que bueno pues su país bueno eeuu país adoptivo digamos va a perder la posición dominante precisamente debido a eso a su complacencia no o sea se está bueno ha estado dormido en sus laureles muchos años la verdad y otros países han ido avanzando no nada más china es japón corea del sur este la misma india no hay muchos países que han ido avanzando no incluso también países aquí en latinoamérica que han ido avanzando y han logrado desarrollos muy importantes no y de repente pues ellos quedaron atrasados en muchos temas no ese es un tema que que bueno hace poco vuelven a surgir estos entrevistas que hacen a los jóvenes universitarios de eeuu preguntándoles por cosas básicas no en los mapas no a ver dónde está méxico por ejemplo no y no saben dónde está méxico dices tú cómo es posible y cuando les preguntan dónde está por ejemplo irán o irak o este países ya un poquito más difíciles de detectar en un mapa no este no la tiro pero para nada no y país no les han preguntado cosas como cuáles son los continentes se quedan así sí bueno no este el tema de américa no o sea este dónde queda américa y señalan eeuu no pero aquí también es américa no eso no es américa eso es latinoamérica y tú de que no latinoamérica no existe o sea no existe un continente que se llame latinoamérica ese es el continente americano y son gente universitaria entonces la verdad es que eso es lo que pasa cuando toda la vida te han dicho tú eres el mejor este país es el número uno y ya no te queda la idea no te queda la creencia que así es cuando hace mucho que ya no lo es no ya hay otros países que son mejores en otras áreas no al final de cuentas no digo que estados unidos estados unidos tienen muchas cosas este pues de primer nivel pero muchos otros países ya lo han superado por mucho no en muchos temas y eso no se los enseñan hasta que no salgan algún día a ver verlo no es cuando se sorprende no y ven que hay otras cosas en el mundo no y es un tema que yo creo que tienen ya que aprender porque el mundo está avanzando y ellos están quedando cada vez más atrás más atrás bueno pues ya después si quieren hablamos de ese tema más adelante pero hay otra noticia muy interesante otra noticia es ahora 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 dale principalmente j нам Gracias.